Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soñadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Él quiso cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver qué putería no te arrimas a una buena Soñadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ves la cartera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber cómo ha venido te ha cogido la tormenta Después de un invierno malo Una mala primavera Y dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo Después de un invierno malo Una mala primavera Y dime por qué estás buscando Una lágrima en la arena Después de un invierno malo ¿Alegría?